Y vamos a ver otro tema que también tenemos en la agenda del día de hoy, ¿no? Variada, por cierto, pero es jueves. Jueves previo al día domingo de elecciones y, por supuesto, último día de campaña electoral. Hay cierre de campaña electoral en todos lados. ¿Qué es lo que pasa en Nación? Ayer cerraron el interior, podemos decir. Mauricio Macri de Córdoba, Alberto Fernández lo hizo de Rosario. Característica distinta, ¿no? Es como que Macri en todo momento hizo cosas más íntimas, más para adentro, sin tantas locuraciones para afuera. Por lo contrario, Fernández Fernández con grandes actos, masivos, ¿sí? Fíjense que Fernández Fernández Rosario llevó y se juntó ayer con 19 representantes de provincia. Trasladó a todos los gobernadores, hicieron una presentación y una carta formando una firma de un acuerdo, digamos, de cara a las elecciones, con representantes de 19 provincias. Digamos, siempre hubo una manifestación mayor por parte del grupo Fernández Fernández. Característica distinta. Pero hoy, ambos candidatos van a cerrar en el corurbano bonaerense. Van acompañando a sus candidatos acá, a Axel Kicillof, y también, ¿no es cierto?, acompañando a María Eugenia Vidal, lo que pasa en Jujuy. Están cerrando también hoy los partidos, digamos, todos lo están haciendo de distintas maneras, pero no con actos masivos, no con grandes movilizaciones, sino con actos mucho más reducidos, más pequeños, donde tienen a la televisión, a las radios, a los medios de comunicación, como la forma de transmitirlo. Hoy, último día de campaña. Cambiemos de placa. En Chile se abren cerca de 400 empresas por día. Un número, ¿no? 83.315 empresas se abrieron desde enero a ahora. Esto significa, si usted lo divide, 392 empresas por día. O sea, el cálculo claro de un crecimiento sostenido, no de una explosión. Si uno lo traduce a cifras sobre el PBI, podemos decir que Chile en el 2018 creció al 4%. En este año proyecta el 2,5%. ¿Por qué? Y producto de la inestabilidad internacional que hay, Chile depende mucho de su mercado internacional. ¿Qué le quiero decir? Que las exportaciones de Chile, que ya llegaron a 72.000 millones de dólares, en el año 2018, la Argentina exporta 61. O sea, Chile hoy exporta 11.000 millones de dólares más que nosotros. Esta situación hace que los mercados internacionales han impactado un poco y las previsiones de crecimiento son menores. Ahora, ¿por qué tiene importancia eso y por qué lo traemos a colación? Les digo que Chile exporta 11.000 millones de dólares más. Hoy está el debate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer respecto del acuerdo que se firmó Mercosur con la Unión Europea? El miedo que tenemos a asociarnos con los más grandes. Chile sabe con quién firmó el acuerdo, con Estados Unidos, hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se cayó Chile? No, al contrario. Estados Unidos lo llevó. Hoy nos supera ampliamente. Es mucho más competitivo que a nosotros. También les había contado en el bloque anterior, Chile tiene una evasión impositiva muy, pero muy inferior a la que tiene la República Argentina. Dos aspectos clave para que esto que decíamos acá esté pasando. Cambiemos de placa a la última. Papelón de funcionarios del Sedronal en San Juan. Es increíble, ¿no? Argentina, siglo XXI. No se puede creer, pero una charla del Sedronal. El tema, las adicciones. El comportamiento psicológico, las adicciones. El personaje del Sedronal que va a dar la charla en San Juan. Mientras está un compañero dando las charlas, se duerme en el sillón. Luego de despertarse de esto, cuando sube arriba del escenario, se dan cuenta que está totalmente alcoholizado. Le falta el respeto a una persona del público, ¿no es cierto? Donde parece ser que hasta un poco quiere piropear a una persona, termina suspendiéndose la disertación, entrando los funcionarios. Un verdadero papelón. ¿Alguna vez aprenderemos de esto?